Soy la libertad que has dejado escapar, soy la familia que nunca vas a tener, la plata que nunca vas a poder disfrutar, soy las oportunidades que vas a perder, soy la mamá que no vas a volver a ver, soy la paz que nunca vas a vivir. La vida ilegal está llena de mentiras y no es vida, desmovilícese y abandone el ELN, cámbiese a la vida legal, reciba beneficios, apoyo para usted y su familia, preséntese voluntariamente ante las autoridades militares y administrativas más cercanas, la seguridad es de todos, Ministerio de Defensa Nacional.